Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Gracias a MBM por este espacio. Nuevamente, en los temas nacionales con repercusión internacional, el problema o el tema, llamémoslo así, migratorio. Hace un año, hace un año exactamente, el gobierno de la Cuarta Transformación concedía brazaletes humanitarios que daban acceso a refugio, a comida, atención a la salud. Lo mismo en la frontera norte, con aquellos que no podían cruzar de inmediato a Estados Unidos, o eran reprimidos. Lo mismo que en la frontera sur, en el mismo Tapachuta. Hoy las cosas han cambiado. Ha habido confrontación, ha habido intentos de entrar por la fuerza a nuestro país, por parte de caravanas de hondureños, fundamentalmente. En este contexto, se presentaron confrontaciones y Porfirio Muñoz Ledo, el diputado de Morena, tipió ayer. La salvaje agresión cometida por la Guardia Nacional contra refugiados hondureños y la aprehensión de más de 400 es una violación al artículo 11 de la Constitución y de los tratados internacionales que hemos suscrito. Ese vandalismo configura delitos que deben ser perseguidos. Duro Porfirio. Por su parte, Marcelo Ebrard dice que no, que no hay tal situación. Por otra parte, lo cierto es que hay contradicción, es evidente, y que faltan protocolos. En el Insabi faltan políticas públicas, inmigración protocolos, que sí, que sí. También, en otros temas, el coronavirus ha llegado a México. Por lo menos, el presidente López Obrador reconoció la existencia de dos casos, uno controlado y otro en observación. Esperemos que no surjan otros datos. Y ya para concluir, se fue Chamín Correa, un virtuoso de la guitarra, del requinto. Seguramente ya estará con Víctor Iturbe allá arriba, en grandes serenatas. Nos vemos pronto. Soy Raúl Castellanos Hernández.